Una teoría muy importante de la ciencia se llama la teoría atómico-molecular. Esta teoría nos ayuda a entender la materia. Definimos la materia como algo que tiene peso y ocupa espacio. La teoría atómico-molecular puede por ejemplo explicar ¿Por qué se enciende un fósforo? ¿Por qué son compactos los sólidos? ¿Por qué fluyen los líquidos? ¿Por qué se esparcen los gases en todas direcciones? La teoría también explica que casi toda la materia está compuesta de diminutas partículas llamadas átomos y de grupos de átomos llamados moléculas. La teoría atómico-molecular es más que una simple teoría. En realidad integra miles de teorías cada una proporcionando alguna prueba para apoyar la teoría total. Utilizaremos una serie de demostraciones para presentar pruebas indirectas de tres partes importantes de la teoría atómico-molecular. La primera parte dice que las moléculas que componen casi toda la materia además de ser muy pequeñas, se mueven muy rápidamente. La segunda dice que podemos predecir cómo se unirán los átomos para formar moléculas. Y la tercera explica que a veces los átomos actúan como lo hacen a causa de la electricidad. Esto es lo que muchos imaginan cuando oyen la palabra molécula. Una colección de pelotitas de colores brillantes unidas de cierto modo, cada una representando un átomo. A veces es mejor pensar en las moléculas así como millones de diminutas partículas en rápido movimiento. Puede parecer extraño pensar que algo tan grande y pesado como este puente no sea más que una colección de partículas veloces pero así define la materia la teoría atómico-molecular. Sabemos que las moléculas son tan pequeñas que aún las de mayor tamaño son casi invisibles a través de los microscopios más potentes del mundo. No podemos ver las moléculas que hay en el puente pero podemos ver pruebas indirectas de que todo lo que nos rodea está compuesto de diminutas partículas veloces. Y esta máquina nos dará nuestra primera prueba. Esto es un pistón que puede moverse verticalmente. Debajo del pistón hay balines. Si encendemos este motor y hacemos que el pistón toque esta pieza que vibra los balines saltarán. El continuo golpear de estos pequeñísimos balines sostiene arriba el pistón. Si ponemos una pesa sobre el pistón este baja un poco pero los balines siguen sosteniéndolo. Parece que un continuo golpear de pequeños objetos puede sostener un objeto mucho más grande. Aquí tenemos otro cilindro con pistón pero este pistón no tiene balines debajo. Impulsaremos aire bajo el pistón y sellaremos la válvula para que el aire no pueda escapar. ¿Qué sostiene el pistón ahora? Solo hay aire debajo de él pero actúa igual que el otro pistón cuando lo golpeaban los balines. Algo que no vemos sostiene el pistón. Ciertamente parece que el aire está compuesto de diminutas partículas mucho más pequeñas que los balines y que esas partículas están golpeando el pistón y sosteniéndolo. El nombre que le damos a estas partículas es moléculas. Veamos ahora otra prueba indirecta. Aquí las canicas son mucho más pequeñas y ligeras que la esponja pero si hay suficiente número de ellas y si se mueven con suficiente rapidez pueden empujar la esponja. En otras palabras muchos objetos pequeños y veloces pueden empujar un objeto grande. Tengámoslo en cuenta al ver la próxima demostración. Con este aparato podemos atrapar el humo de un fósforo en una cámara y luego examinar el humo con un microscopio. Los puntos brillantes son partículas de humo aumentadas en tamaño 100 veces. ¿Qué las hace moverse? ¿Qué las impulsa? Este movimiento browniano como se le llama lo causan las diminutas moléculas de aire que empujan las moléculas de humo igual que las canicas empujaron la esponja. El movimiento de las partículas de humo constituye una prueba indirecta de que el aire está compuesto de moléculas. El aire es un gas. ¿Qué hacen los líquidos? El agua parece salir del grifo en un chorro continuo pero la teoría atómico-molecular dice que toda la materia se compone de moléculas así que debe ser posible hallar pruebas de la función de las moléculas en el agua. Esta sustancia química está compuesta de diminutos trozos de materia demasiado pequeños para verlos en el microscopio. Mezclando un poco de la sustancia química con agua y poniendo la mezcla sobre el portaobjetos del microscopio podremos ver lo que ocurre dentro de la gota de agua. Aquí lo tenemos otra vez el movimiento browniano algo empuja los trozos de la sustancia química el agua también parece estar compuesta de moléculas y aquí empujan los trozos de la sustancia química del mismo modo en que las moléculas de aire empujaban antes las partículas de humo. Con los cilindros y los dos ejemplos de movimiento browniano hemos visto algunas pruebas de que la materia se compone de diminutas partículas veloces llamadas moléculas. Sigamos con nuestro segundo punto. Cuando miramos un edificio alto sabemos que algo tan alto y tan complejo no surgió simplemente del pavimento sin planificación. Antes de que pueda empezar la construcción los planos tardan años en completarse. Los planos son los que determinan donde se colocará cada puerta ventana o viga. La molécula es tan compleja como cualquier edificio. Las moléculas están hechas de átomos y hay una especie de plano natural que determina cómo se unirán los átomos para formar una molécula. esto es lo que queremos decir al hablar de que los átomos se unen en combinaciones constantes y predecibles. Veamos alguna prueba indirecta de esto. Este cristal llamado calcita es sólido y muy duro pero veamos algo extraño. Si lo golpeamos ligeramente con una cuchilla se parte uniformemente. para entender por qué esto es importante veamos este modelo atómico de un cristal parecido. El modelo atómico es un modo de presentar la disposición de los átomos de este cristal. Cada una de las bolas representa un átomo y las varillas representan las fuerzas que mantienen los átomos unidos en grupos. ¿Por qué creemos que los átomos de este cristal están colocados así? Recordemos lo que pasó cuando partimos el cristal. Se partió a lo largo de filas rectas de átomos. Así. Si el cristal no estuviera compuesto de átomos o si estos no estuvieran colocados en filas rectas no sería tan fácil partir un metal tan duro. Parece existir alguna especie de plan o patrón que determina cómo se organizan los átomos del cristal. Veamos más pruebas. Estas puntas de lanza de pedernal fueron hechas por los hombres hace miles de años. Vemos lo afiladas que son y qué limpios y finos son sus filos. Las puntas fueron hechas rebajando el pedernal con piedras y pedazos de hueso. Sin saberlo las personas que hicieron las herramientas de pedernal lo cortaban por las filas rectas de átomos. Podían predecir cómo se partiría el pedernal porque los átomos se unen en él en combinaciones constantes y predecibles. Podemos hallar más pruebas indirectas de la estructura de los átomos en combinaciones predecibles si observamos el crecimiento de los cristales. Este polvo cristalino se derrite fácilmente y al enfriarse podemos ver los cristales que crecen en él. ¿Qué hace crecer los cristales? Supongamos que hay diminutas partículas suspendidas en el líquido en que flotan los cristales y que estas partículas son del material básico del que está hecho el cristal. Estas partículas se unen al cristal para hacerlo crecer. Las partículas tienen que unirse en filas rectas porque las aristas del cristal permanecen rectas. Estas partículas son átomos uniéndose en combinaciones constantes y predecibles. La calcita las herramientas de pedernal y el crecimiento de los cristales nos han mostrado alguna prueba de que existe un patrón natural que determina cómo se unen los átomos para formar moléculas. La teoría atómico-molecular dice que la electricidad es una parte importante de este patrón. Veamos la comprobación. Estas dos barras están hechas de plomo. Están conectadas a una batería. Las limaduras adheridas a una de las barras son plomo también. Veamos lo que ocurre cuando invertimos los cables de la batería. aceleremos la cámara. El plomo está desapareciendo de una barra y reapareciendo en la otra pero ¿vemos el plomo moverse de una barra a la otra? Si volvemos a invertir los cables el plomo regresa. Son los átomos de plomo que se mueven de barra a barra controlados por la electricidad. Veamos otro ejemplo. Este aparato es parecido al que hemos visto antes. Se conecta un cable de cada batería a uno de estos tubos y cada uno de los tubos se llena de agua. al aplicar electricidad comienzan a formarse burbujas en los tubos. Parece que estamos haciendo un gas pero ¿es de una sola clase? Veamos Usaremos otro tubo para atrapar un poco de este gas. Si ponemos una chispa encendida en el tubo se enciende en llamas. Ahora si intentamos lo mismo con gas del otro tubo este gas no se enciende. Los dos gases de los dos tubos son muy diferentes. Otros experimentos nos mostrarían que el gas de este tubo es oxígeno y el del otro es hidrógeno. La electricidad de las baterías hace que los átomos de oxígeno y de hidrógeno se liberen del agua en sus formas puras. Esto constituye una buena prueba de que la electricidad juega un importante papel en la dirección de la conducta de los átomos. La electricidad es sin duda una parte importante de la pauta para formar moléculas. La teoría atómico-molecular ha resistido la prueba del tiempo porque explica de una manera sencilla y directa muchas cosas que observamos. Solo hemos visto pruebas de una pequeñísima parte de la teoría y sin duda más adelante necesitaremos nuevas pruebas de este campo porque la teoría crece y cambia según la utilizamos. Vamos demostrando o descartando partes de ella o la enriquecemos en nuestra búsqueda de una mayor y más exacta comprensión de la estructura de todas las cosas del universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!